Este, fíjate que el helio nos llamó, que se le cogió esa moto, dice, para donde la mamá va. Los melinos, los melinos, ¿dónde es? Ahí va. Hay que dar su motilla ya. Ya no, le da para más, pues. ¿Qué pasó? ¿Qué venían ustedes? Yo te dije que me iba a adelantar un poquito. Y se me ciego la mano. Nos adelantamos y se nos fregó la moto. Todavía vamos en el carro. Pasó así como la otra vez, ¿va Eli? Sí, cuando dijimos, ¿cómo se llama? Al semestreo. Cabal, pues, también. Me tocó que subir la moto al carro. No hubiéramos dado que camine. Para que baje de pie. No quiere caminar. Ahí nos traíamos desde allá, ¿no? Desde allá, ¿no? Pero ella viene tranquila. Pero tu moto está botando aceite, José. Sí, vamos. Ahí, mira. ¿De uno? ¿De aquí? Sí. Ah, sí está botando aceite. Sí. Los motores tienen años de tener la va Eli. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya tienes tiempo? Ya tiene sus años, dijo. ¿Cómo las tiene aquí, ve? Todas. Es que eso no importa. No importa. ¿Qué tiene la moto de edad? Ajá, ya. Aunque esté viejita, pero que esté bueno el motor. Pero en este caso, ¿no? Lo que pasa es que no le he hecho ningún overhaul. ¿No le ha dado servicio? No. Además que no se te ha hecho tierra al aceite. Pero aceite sí ya le cambió y todo. ¿Aceites? Eso sí. Pero no es como hacerle el servicio. Ahora el servicio así completo. Miren, pues. Lo que pasa es que el motor trae un montón de cosas. ¿Y de dónde vienen caminando? Ya está allá. Ya está allá. Ya está allá. Casi en la carretera, va. Miren, empujando la moto. ¡Ja! Huelta de él. Y pesa la moto. Pesa, Juan. En Nueva York, los dos niños ahí en la moto. Y asoleado. ¡Cabal! Vá, echemos la moto en el carro. Echemos la moto al carro. Yo te llamo a Lele, vámonos en el carro. Vámonos en el carro. ¿Qué es eso? Al paje. Línea, a supe. ¡Vámonos en el carro! Vámonos en el carro. Vámonos en el carro. Así de nuevo nosotros. Sí. Qué hombre. Ya me lo iba a llegar hasta allá. Ya poco falta. Está todo 5 kilómetros. Esto no. Esto ya poquito falta. Subí. Subí, subí, subí. Peguémoslo más, peguémoslo más. Cuidado porque está caliente. Lleva de la red. Ya. Espérate, espérate, espérate. Hoy levanten ahí por las loderas que estamos aquí. ¿Ya? Ven, ven. Cruzarla para allá. Si, si. Si no estuviera pegando el carro, mira. Vaya, tú dices Helio a componerla porque la china no puede. Ya pues. Y vení. ¿Qué? Es que yo metí el pie ahí y me cortí. Espérate. Mira pues. Lo que pasa es que la moto a Helio se le apaga porque la moto es como un carro. La moto a Helio ya quema aceite, mira. Sí, porque... Es caliente. Es caliente. Tiene humo negro. Y no... Está caliente, miren. Y cómo cargo la moto. Mira cómo tiene la mano, Rizal. Si lo seguís, la vas a fundir. Sí. Ajá. Entonces la moto. Una de sus motos. 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 Sí. Cada vez una de sus motos. Cada vez una de sus motos. Casi no salen. Ya que usted ya está con Helio deberían de sacar su préstamo con el patrón. Sí. Sí. Y ver cómo salen ustedes. Y ver cómo salen ustedes. Y ver cómo salen ustedes. Y no la primera vez que los dejan porque en el cementerio fue una. En el cementerio. Y se recuerda la otra vez que nos fueron a comprar. En el semáforo. En el semáforo. Después va y. No. Esta moto ya no les funciona a Bicelda. Deberían de. Ya no. De hacer el esfuerzo con Helio y comprar otra. Mire. Aquí ve. Decí que nosotros íbamos pasando. Si no. Quipilín. ¿Ustedes ahí no iban a pasear? A mi mamá. No. No. Ellos para allá van. Yo para allá. Para allá van. Listo. Ya ve que ya la moto no le confía. Porque mire ahorita. Ah, sí. Ya mire el explot. Ya lo tiene todo. No se saba mucho. Imagino. No se saba mucho. O no. No hombre. Ahorita lo que se le conoce. ¿Cómo bota aceite? ¿Ese fue el motor? Mira. ¿Ese es aceite? Sí, es aceite. Es aceite. Miren. ¿Ese es que está allí? Sí, es aceite. Miren el aceite. Ajá. Miren. Se le está regalando. Está botando aceite. Miren. Está botando el aceite. Está botando el aceite. Es que tiene. Casi que yo cada 15 días tengo que meterle un litro de aceite a él. Ahí ven. Ahí ven. Ahí ven. Ahí están las gotitas. Los aceites. Las gotitas chorros. Miren. Miren. Esto es peligroso cargar una cadena aquí. Ah, sí. El seco. No, si le he hecho. Y ahorita tengo que cambiarle la cadena. El explot, la cadena. Y esto es. La relación completa. La relación completa. ¿Qué es eso? Este todavía no tiene filo. La relación completa. La gata de adelante todavía quiere cambiar también. Ah, relación completa. Esa se le llaman. ¿Cómo se llama? Ah. Yo como no sabía. No, Dios. La relación digo yo porque es todo completo. Bueno, ¿cuántos vas a ir viviendo? Vamos a retirar. Siete. Siete. Bueno, subamos. Si quieres te vas a ir aquí afuera. Vaya. Súbanse para abajo. Vaya. Ahora, China. Ah, no puedes ponerla. ¿Estás bien? Yo sí puedo. Ay, con todo ahí tengo. Ay. Ay, qué cabezazo a mi codo. Vamos, Juanfilo, venga. Es sencillo. Mira la bolsa. Vamos, Upe. Vaya que la prensé. Ay, va. Es que yo ahí le dejé por subir la moto. Upe, pensaste ahí, mamá. Bien agarraditos ahí. Unos aquí. Mira, acá va a pasar mi teléfono. Voy a llevártelo vos. Otros ahí. Y ahí estamos. Dale, dale. Y vamos. Listo, prestos y dispuestos. Y si. Métese ahí ven. Vos mete en los patrón. Ah, su. De acá. De acá. De acá. Ya vamos a cerrar el patrón. Ya teclamos. Sí, porque mide la moto. Ya. Ya no nos aguanta porque donde quiera. Ya no nos aguanta. O donde quiera nos está dejando. Y aunque uno quiera va. Sí. También ese día cuando usted nos encontró allá se nos apagó. Ya. Y ese día va a hacerle burlas. Estaban, vi, ¿se acuerda usted? Y va a hacerle burlas. Se le apagó ya. Ajá. No sé quién fue. Vaya a hacerle burlas. Estaban de que. Ah, la Mariela fue. De que se le había apagado la moto. Que iba ella a la moto y que se le había apagado. Y a Flora. Que no sé qué. También va a hacerle burlas. Estaban porque su moto no le sentía. Sí. Y ahorita otra vez. Sí. Y esa otra vez nos deja aquí. Y después, pues ya. Ya nosotros no sirve porque tenemos que salir a. Ajá. A traer los vives. A traer las nuevas. Ajá. Eso está pucheteando. Uno no sirve. Ah, no. No puede. No compran nada. Se lleva unos 100 pesos y nada. Un cartón de huevo vale 40 y qué? 42. 42. A unos 50 hasta ahorita, güey. Ajá. 40. Cuarto cartón de huevo. Vaya allá de las nuevas. 36 creo que está el cartón. Ustedes no pueden comprar sus víveras por la moto. Ajá. Se arruinó. Sí, para gastando. Porque eso nos lleva hasta la nueva. Sí, pues. Sí, pues. Pero todos. Vamos a prestarle la moto al cuñado cuando. Ajá. No, de veras fue al cuñado. No, a las tiras. Ya le va a sacar calor a la tu. No, ¿por qué? No, se puede. Se puede hacer un favor. Vamos a ver. Si no se lleva a mi mamá. Ya mucho menos vamos a prestarle. El día de pago. El gero nos había ayudado a agarrar la moto. ¿Qué días? El día de pago, pues. Y también es el día que nosotros salimos. Que es el único día que tenemos tiempo. Sí, lo tomé. Tiempo y piso, yo no sé. Tiempo y piso. Tiempo y piso. Tiempo y piso. Mirámoslo. Y a veces se le antoja a uno tomar algo. Uno sale así a las nueve mamá. Cuidado. 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 Cuidado mamá. Aquí, aquí en la subida se nos viene para atrás. Para una velocidad. Eso. Aquí. Aquí en la subida se nos viene para atrás. Agarrémosla bien muchachas. Por un poquito. Aquí pasa el parro. Aquí pasa el parro. Sí, Dios. No pasa nada. No pasa nada. Despacio. Dale patito. Dale patito. Ya está. Pero lejos, lejos no está. O serio, estas motos son igual de las que yo tengo. O sea, ya no. Tampoco. O sea, que a la más. Son igual de las mías, porque la mía es roja. Ah, sí. Las mismas. Son buenas. Salieron buenas. O serio. Y si hubiéramos venido, tenía que mojar ahí, porque para pasar. Ah, sí. Por lo menos me tenía que arremangar. Quítame los zapatos y arremangar el pantalón. Y empujar. Y la que salió igual si era mojado. Ah, yo sí me había mojado el pantalón. Para ver a sus zapatos despegados hasta que no podamos mojar. Yo sí me había mojado el pantalón porque el mío se iba a hacer. No sube, va. Es bien pegadito. Ajá, bien pegadito. Ahí tiene un lado que viene moto. Bueno. Aceli. Ay. Ya no me voy a quedar. Es que la moto es muy para allá, la tiraron mucho. No, pero ahí no pasa nada. Ya tiene velocidad, la nota. Calmate. Calmate. Calma tus negras. Como la cuida esa es cuata, ¿verdad? Va a cuidar. Preocupado, va a ir así. Cuidado con la chica. Cuidado con la chica. A lejos. Gracias a tu. Ahí está retirado. Sí. Sí. Que yo siento que la moto. Vaya, fíjate que cuando nosotros estábamos los pequeños. Ajá. Después de venir a la escuela, aquí había potreros. Era una fica ganadera. Ajá. Piquita va como de cuatro caballerías. Y aquí venían las tres leñas. Después de salir de la escuela, íbamos a bajar las mochilas y a tres leñas. A tres leñas. Desde aquí. Ya había una puerta que le decían la puerta valía. Ajá. Era la última. Ajá. Desde aquí iban con Gerson. Ajá. Si con Gerson no tenemos buenas historias ahí de buenas aventuras, digamos. Sí. Ajá. Entonces se arruinó la moto nuevamente porque antier, ¿cuándo eran antier van? Antier, güey. Ajá, que también la tuvimos que grabar en el carro. Ajá, cabal. Pues ya no da para más la moto. Sí. Qué jodida. Ahí de repente vamos a ver qué es el patrón. Cabal, güey. Así es.